Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en Cuestión Moral. Bueno, ahí estaba nuestro gran jefe, director y también operador, Guillermo San Martino. Siempre hay manos mágicas en esta época de pandemia donde tenemos que estar cada uno de nuestras casas, pero obviamente Cuestión Moral sigue de pie y queda cerrado ahí también. Así que bueno, ya vamos ahora con uno de los candidatos también, es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y es Alejandro Martínez con quien tengo gusto hablar. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? La verdad que bueno, una vez más, es la tercera vez que lo tenemos, lo hemos tenido en Periodismo Sin Grieta, un pequeño debate, más allá de que pensamos distinto, pero acá hablamos con todos los candidatos, y bueno, también lo tuvimos en Cuestión Moral cuando fue candidato en 2019. Y preguntarle, como siempre, la primera pregunta siempre es, ¿cómo viene llegando la campaña? ¿Cuáles serían las primeras propuestas, digamos, cómo tenerlo, digamos? Hoy entra el Consejo Deliberante, Alejandro Martínez, ¿cuál es el primer proyecto, digamos, que cree más importante para la ciudad de Mar del Plata? Mirá, nosotros, como vos señalaste, tenemos una trayectoria política, y buena parte de los ejes de nuestra campaña van a recoger esa tradición y esa trayectoria, porque siguen estando a flor de piel y cada vez más agravados los problemas que venimos planteando. Por ejemplo, en el transporte público de pasajeros, acabamos de asistir a un incremento del boleto y a una prórroga en la concesión del transporte a un grupo empresario que ya debería haber sido desplazado hace años, por los delitos que están en la justicia, inclusive. Y, bueno, no solamente se le ha prorrogado la concesión, sino que se le ha otorgado un nuevo incremento del boleto. El municipio, inclusive, avaló el estudio de costos que practicó y que hizo la empresa, estableciendo el costo en alrededor de 95 pesos, con lo cual las compañías, el monopolio este, manipulado por Juan Insa y su grupo, lo que no cubra el incremento del boletazo este que estamos pagando ahora, lo va a recibir como subsidio del Estado. El año pasado fueron 1.050 millones de pesos que recibió este grupo. Por nosotros, por lo pronto, entonces, si tenemos que plantear un nuevo proyecto, es este, que se le saque el servicio inmediatamente a este grupo y se ponga bajo el control de los vecinos y usuarios. Y con ese monto de subsidio monstruoso que reciben, tranquilamente se puede gestionar el servicio de transporte, que por otro lado, en la pandemia ha agravado su mal servicio. Todos vemos, y es imposible, en un horario, aunque sea a la tardecita, tomar un colectivo porque no pasan. Cuando hay horarios picos, van atestados de pasajeros porque no incrementan los servicios. Y, por supuesto, no hay ningún control. Y no hay ningún control del municipio, no hay ningún control de los que le dan la plata, que es el gobierno nacional, no hay ningún control de nada. Este señor tiene atado a su junta, como diría, a cerrar, a todo el Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo. Y, bueno, son las cuestiones que venimos arrastrando hace varios años. Justamente, con eso, disculpame, Alejandro, justamente con el tema del transporte. Cuando usted dice, o sea, obviamente comparto totalmente lo de Juan Insa, que para mí es una aberración, ¿no?, lo que está pasando con el transporte, que es un monopolio. Me gustaría saber, como usted dice, de la mano de los vecinos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se controlaría? ¿Sería, digamos, lo controlaría el municipio? Claro, por supuesto. Tendría que ir a gestionarlo el municipio, hacerse cargo al municipio, y controlarlo con entre los choferes, los trabajadores del propio servicio y los vecinos, planificar los recorridos y la frecuencia de acuerdo a las necesidades de la población. Porque, digamos, cuando Montenero tenía en sus manos el poder del boleto, ¿no sería también darle el poder al intendente, que puede ser en este caso cualquier intendente que esté, que fijar el precio, también no sería agravante por ahí si deja un precio que va a dejar de lado a los trabajadores, como ha sucedido todo este tiempo? ¿No sería mejor por ahí un sistema de licitación de varias empresas, como había sido en su inicio el transporte Mar del Plata? No, no, no lo consideramos porque finalmente termina en un monopolio, como ha quedado demostrado. No, somos partidarios de la gestión de que el Estado se haga cargo y que sea controlado el servicio por los vecinos y los choferes y que intervienen las sociedades de fomento en ello. Y tranquilamente se puede hacerlo, fíjate que con la tarjeta sube, se ha simplificado absolutamente el control. De los pasajeros, de los lugares donde suben, en los horarios, está todo para posibilidades de que sea efectivamente dado un buen servicio. Pero con este grupo empresario detentándole el servicio, y todo lo que se debatió en este tiempo nunca puso en cuestión su permanencia y su continuidad y el pliego que se estuvo discutiendo, por más que se le hayan planteado todas las modificaciones que uno haya querido, eran adornos, porque el único grupo que puede delinear el servicio por la infraestructura que tiene, por los coches y por todo el know-how de la empresa, el único grupo que lo puede brindar hoy es el monopolio este. Y como dije antes, toda la plata que ha puesto el Estado en un monto de subsidios, ha amortizado totalmente todo el capital de la empresa. Habría que hacer un cálculo, pero nosotros decidimos que es así. Es decir que todo el capital de ese monopolio lo ha puesto prácticamente el Estado en todo este tiempo. Recordemos que hace más de 10 años que se establecieron los subsidios. Y aparte que incluso en otros lugares, en algunas ciudades de nuestro país, el servicio de transporte está brindado por el Estado. Ahora, justamente también hablando del municipio, hoy en día se estima que 50 millones de pesos mensuales es lo que le cuesta hoy planta política y planta permanente el Consejo Deliberante, lo cual es un gasto muy grande para Mar Platense. Digamos, usted lo considera igual y si le busca una solución, ¿cuál sería? No, bueno, la planta política es una aberración, por supuesto. Los últimos intendentes han competido para nombrar más de 100 funcionarios, todos con sueldos super altos, porque lo establece la ordenanza que hay que cambiar inmediatamente, pero hay que establecer un salario que es medio de un trabajador. Después, ¿por qué va a ganar 10 veces más o 20 más que un trabajador? Exacto. Sí, es un trabajo como cualquier otro, con más responsabilidad y se tiene que reconocer esa responsabilidad. ¿Por qué va a ganar 10 salarios como está ganando ahora? ¿Está ganando más de 500 o 600 mil pesos por mes? Y no, no, no se corresponde. ¿Y los módulos de los concejales también? Bueno, supuesto, por supuesto. Es una caja de financiación, una caja de la política que ninguno de las fuerzas políticas que actúan en el Consejo Deliberante quiere modificar, porque no se conoce ningún proyecto que quiera modificar esa situación. Bueno, con lo contrario, lo que es la actuación de los legisladores del Frente de Izquierda, que en todos los lugares donde hemos incorporado compañeros como representantes, cobran el salario de un trabajador promedio y el resto lo aportan a las cajas, a las luchas y a la organización de los trabajadores. Ahora, justamente estábamos hablando también con una colega también dentro del Frente de Izquierda, pero ella presente interna digamos en Provincia de Buenos Aires, que es María Fernanda Díaz y ella justo tocó un tema que era, que me gustaría también trasladártelo para ver tu opinión, que era justamente el tema de los sindicatos, que por ejemplo en este caso nosotros tenemos un sindicato que es el de los trabajadores municipales que siempre van en el tema paritario y que va justamente amalgamado a esto que veníamos hablando en el municipio. El tema de Gilardi, viene siendo digamos también un casi emperador dentro del sindicato de trabajadores municipales. ¿Cómo se puede combatir eso más cuando es del ámbito local y que terminan también gestionando un poco el bolsillo del trabajador de pie, digamos? Mira, es indudablemente la actuación de la burocracia sindical como la denominamos nosotros. Es una columna vertebral del actual gobierno y lo fue del anterior también. Es decir, obviamente. Y me refiero a la municipio y a nivel provincial y nacional. Esto por supuesto que no es una tarea que tengamos que acometer nosotros como candidatos en esta campaña electoral. Lo que sí nos corresponde como fuerza política y lo hacemos es impulsar las agrupaciones clasicas en todos los sindicatos para recuperarnos. Para recuperarnos de manos de la burocracia sindical. Es eso lo que estamos haciendo en varios importantes gremios de la Argentina. Es lo que hacemos en el sindicato, lo que ha pasado en el sindicato único de trabajadores del neumático, el Zutman, los compañeros que trabajan fabrican los neumáticos. Es el caso de las seccionales de Sustema recuperada del oficialismo de Varadel. Es el caso del AGD de la UBA. Es el caso de la Unión Ferroviaria de AEDO. Es el caso de muchos otros cuerpos delegados que estamos batallando para recuperarlos. Y hoy mismo en Mar del Trata hay varios procesos muy importantes de reclamo al interior de las fábricas y al interior de los gremios contra las paritarias vergonzosas que han firmado la mayoría de los sindicatos. Que, por supuesto, por ejemplo, los estatales terminaron de firmar un convenio de miseria y al mes siguiente tuvieron que hacer posar como que van a reabrir la paritaria porque los trabajadores de la salud, los trabajadores estatales, les fue comido el salario con un 50% de inflación y ellos pactaron alrededor de un 20% en cuotas. Una vergüenza. Es un fenómeno, como te decía, por supuesto que forma parte de nuestra lucha cotidiana en la cuestión de la recuperación de los sindicatos y lo que nosotros planteamos con nuestra plataforma y nuestra plataforma política es la lucha por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. El salario mínimo, que hoy es alrededor de 80.000 pesos. Y en base a eso se tiene que fijar el 82% móvil de las jubilaciones y en base a eso se tiene que establecer un seguro al desocupado para todos los trabajadores que no han perdido su trabajo. Esa es la base social y económica que nosotros planteamos para reorganizar este país de abajo hacia arriba. Justamente me gustaría también, hablando ya también más de la gestión municipal, digamos, si tiene que señalar tres puntos, hay muchos igual, ¿no?, de Montenegro débiles, pero tres puntos donde ha fallado notablemente Montenegro y donde ustedes, desde el frente izquierdo, con usted a la cabeza de la lista de concejales, que le enmarcan y dirían, es por acá. Por ejemplo, esta sería la solución a este problema. ¿Cuáles serían? Mirá, uno de los primeros, uno de los más importantes, te lo señalaba con la cuestión del transporte. Otra cuestión que nos parece muy importante es la cuestión, por ejemplo, de la seguridad. Y en este punto hay que destacar que Montenegro tiene un aliado de lujo en el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Bernie, con el cual se consideran mutuamente amigos, y que tiene la misma concepción acerca de la seguridad. Es decir, la militarización de la ciudad, de las comunidades, la proliferación de destacamentos de gendarmería y de prefectura por todos lados. Por supuesto que esto no ataca el delito, ni la delincuencia, ni nada. Lo garantiza prácticamente. Y le estamos viendo la descomposición social, que hoy se está viendo con el caso de Chano, por ejemplo, no tiene una solución con las pistolas Tarser, como están coincidiendo los que nombré. Los marxistas, Bernie, Santoro, el candidato progresista del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires, ha salido a defender las pistolas Tarser, cuando estos gobiernos lo que hacen es haber desmontado, desmantelado, todos los dispositivos, que casi ni existían, pero los han reducido a la mínima expresión, todos los dispositivos de salud mental, de protección de las adicciones, no hay centros de rehabilitación estatales. En esta situación donde proliferan las adicciones, no hay centro de rehabilitación y quieren resolver la crisis que en esta descomposición social la quieren resolver con represión y con titolas fases. Bueno, esto de Montenegro, por supuesto que es otra cuestión que rechazamos de Montenegro, y te podría señalar muchísimas otras cosas del gobierno municipal, pero voy a señalar solamente una. Por ejemplo, la cuestión de la privatización de las playas y de los lugares públicos. Esto que es un hilo conductor de todas las intendencias y que pone en riesgo, bueno, que no nos permite ni la playa, ni siquiera a los marplatenses, y que es un negocio, un negoción, un negociado, entre un puñado de comerciantes que se han apropiado de las playas públicas. Esta es una cuestión que, por supuesto, nos delimita completamente del gobierno de Montenegro, pero te podría señalar muchas otras. Por ejemplo, la cuestión educativa, o te podría señalar la cuestión de la salud. Estamos en un intendente que se dedicó a cerrar servicios de salud y a sacar ambulancia de los barrios. Y los vecinos tuvieron que movilizarse como abrazo partido para recuperar en parte algunas de las cosas que quiso recortar, en plena pandemia. Eso es insostenible. Pero bueno, nuestro intendente tiene su base social. Aquí en Mar del Plata probablemente saque una gran cantidad de votos nuevamente, pero nosotros vamos a batallar en contra de esto. Sostenemos que hay un pacto de gobernabilidad entre Montenegro y su principal fuerza opositora, que es el frente de todos. A los casos que te señalé antes, por todas estas cuestiones, por la cuestión del transporte, por la cuestión de la privatización de las playas, por la cuestión que te señalaba antes, de la seguridad. Y bueno, nosotros, el frente de izquierda, lo que se plantea es entrar al Consejo Deliberante ahí y patear ese hormiguero. Vos fijate, vos fijate los concejales. Alguien puede... Seguramente por ahí intentaste ir a ver algún concejal al Consejo Deliberante. ¿Cómo se va a hacer? Tenés que pasar tres filas de policía, no tener cara de pobre ni desocupado porque podés ser piquetero. Sí. Y tenés que subir cuatro pisos de escalera que parecen una covacha para llegar a un despacho de un concejal. Y que no te atiende el concejal, ¿eh? Ojo, y que no te atiende el concejal. Tenés que agarrar... Lo que está contando Alejandro, porque, bueno, Alejandro, mi nombre es Brando. ¿Qué tal? Lo que está contando Alejandro, que graficó muy bien el tema de la escalera y todo, es lo que yo dije la semana pasada con debate con Baragiola. O sea, los concejales, ¿no?, se esconden detrás de esas oficinas espurias donde hacen negociado, como dice Alejandro. ¿Y qué vecinos le conocen la cara? Y si los que encuentran, los que no lo encuentran. Tal cual. Tal cual. Yo concuerdo 100% lo que está diciendo Alejandro y me da pie a decir a... Obviamente a que tengo razón cuando planteamos esto en el programa pasado, en el debate con Baragiola, ¿no? Y que nos trataba de mentiroso, Irma. Claro, que las resoluciones finales del municipio, como dice Alejandro, del transporte, de las playas y demás, se resuelven en una oficina tres tipos y, bueno, el resto del pueblo no pretende ni participa en la repartida, ¿no? Totalmente. O te llaman a una audiencia pública que no tiene... que tiene la finalidad de que la gente, alguna gente se descargue, pero después, como pasó con lo del transporte, y después no tienen ninguna resolución y le prorrogan la concesión. Bueno, una u otra de las medidas que pondríamos de forma inmediata es poner nuestro despacio ahí en la Plaza San Martín, en forma inmediata. Una carpa y los concejales del frente de izquierda van a atender a los vecinos ahí. Pero no se van a esconder de la ciudadanía, como los 24 concejales que tenemos. Ahora, me gustaría hacerte ya como una última pregunta para que también este coso puedas, digamos, queda mal no periodísticamente decir coso. Disculpen a los que nos están escuchando. No hay problema, no hay problema. Para poder decir, bueno, la lista cuál es, porque obviamente encima hay interna en el frente de izquierda, acá en Mar del Plata. Me gustaría que diga la lista cuál es, dónde pueden contratar esos propuestos y demás. Corrijo un poquito porque va a haber interna acá. Nosotros presentamos nuestra lista, que la integramos el Partido Obrero, el Partido de Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista, y por otro lado va a haber otra lista del MST, aquí en el frente de Izquierda Unidad. Así que va a haber interna. Nuestra lista mañana la vamos a presentar a las diez y media de la mañana, acá en la frente a la confitería Boston. ¿Las dos o presentan la tuya? No, la nuestra, la nuestra. Ah, la histórica. Vamos a presentarla ahí en la confitería Boston, porque es un lugar garantizado, recuperado y garantizado por los trabajadores de las patronales que se fugan y dejan a la gente en banda, como está pasando ahora con algunas empresas importantes. Vamos a hacerla ahí, después vamos a estar en la rambla también para señalar ahí con nuestra presencia, nuestra defensa de lo que te estoy señalando, de las playas, las playas para que sean públicas para todos, y el problema, lo que está abriéndose, que es una causa de movilización popular, que es la posible instalación de plataformas petroleras frente a las costas de Bar de Plata. Así que mañana vamos a estar presentando la lista, a quienes la integramos, a los que la encabezamos, mejor dicho, y quien habla, Libertad Martínez, que va en el segundo lugar en la lista de concejales, del Partido de Trabajadores Socialistas, una joven docente de nuestra ciudad. Va a estar también Marcelo Roldán, encabezada de diputados provinciales, es un luchador de los derechos humanos, del CEPRO, del PTS. Va a estar Duval de Oroco, que es dirigente del Polo Obrero de Mar del Plata. Va a estar Sabrina Gil, junto con Axel Jara, que encabezan la lista de consejeros escolares. Ambos son una docente, investigadora del CONICET, y otra un joven trabajador del reparto. Somos los seis. Junto también va a estar, perdón, Silvina Rey, que es una referente y delegada de los barrios de Mar del Plata, del Polo Obrero. Nosotros vamos a estar en la presentación oficial y formal de nuestra lista para estas elecciones PASO que se hacen el 12 de septiembre. Te agradezco un montón, Alejandro, y espero poder hacerte una nota después de las PASO, si es que pasan, usted o su compañera, me gustaría después tenerlo en las PASO. Y hacer una última pregunta, también que usted la hace generalmente Brandon, pero la voy a hacer yo. ¿Usted se animaría a un debate con el resto de los candidatos? Uf, si me animaría, me lo he pasado debatiendo las veces que me he presentado. Creo que tengo la asistencia perfecta a todos los debates que me he sido invitados, y para eso me designaron mis compañeros como candidato, para participar de los debates y no tengo ningún problema debatir con cualquiera. Y bueno, le agradecemos, la verdad que le agradecemos tanto a Brandon como yo, que bueno, además de estar en las discrepancias totales de las ideas, que siempre nos atiende al teléfono. Ah, eso es ponerle la firma, no hay problema. Y mi respeto siempre con una actividad, con los trabajadores de prensa, a los que defiendo también en sus reivindicaciones y en su libertad de expresión, perdé cuidado que nunca va a estar el teléfono cerrado. Le mando un abrazo gigante, Alejandro, y bueno, lo dejo en manos de Guillermo, también estamos agradecidos. y vamos ahora con el próximo candidato que vamos a estar charlando de nuevo más, Marco Pascuán. Bueno, un saludo, Marquitos.